Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Ávila. Muchas gracias, señora presidenta. Celebro que me haya dado la puso la palabra. Simplemente para felicitar a la diputada Mercado, para felicitarlo al senador Brumec, por estas iniciativas que son tan importantes para el difícil momento que están viviendo todos aquellos que tienen algún emprendimiento del cual le da el sustento a su familia y fuentes de trabajo y hoy están cerrados. Creo que acá lo que debemos tener en cuenta, y yo iba a pedir expresamente que se lo lea al proyecto de Brumec que toma Estado parlamentario, en definitiva es si resolvemos o no resolvemos el problema porque de alguna manera sería faltarle el respeto a todas las personas que han sido invitadas a la comisión. Yo he apoyado fervientemente el proyecto de la diputada Mercado. Creo que han sido importantes las instancias de diálogo que se le ha dado a distintos sectores de la sociedad que son dueños de gimnasios y que trabajan en todas estas actividades deportivas. Y creo que lo concreto real es salir del tema de la chicana, o como dice el diputado Figueroa, de la grieta permanente y todo lo demás, analizar. Así que emociono concretamente eso, que se le dé lectura a un proyecto que acaba de ingresar para ver si de alguna manera aporta algo importante para mejorar el que nosotros ya hemos sacado de la comisión y enriquecerlo. Las dos iniciativas son buenas, tanto de la diputada Mercado como el senador Brumec, lo he leído rápidamente, pero me gustaría que el conjunto del cuerpo de legisladores que hoy estamos reunidos en esta séptima sesión podamos escuchar atentamente y ver. Porque ya son parte del mismo frente gobernante, el senador y la diputada, que están trabajando en esta iniciativa. Nosotros de la oposición tratamos de ayudar y de acompañar, aunque muchas veces se dice que ponemos palo en rueda, en este tipo de cosas que son trascendentes hay que acompañar y apoyar y elegir lo mejor, con un criterio sano, pensando que es lo mejor para el pueblo de Catamarca. Así que simplemente era esa mi exposición, señora Presidente. Y bueno, agradecerle al diputado Figueroa de que ahora ya tengamos la autorización para ir al Malurán. Muchas gracias, señor presidente.